Bueno, se viene un evento importante también que tiene que ver con el volei internacional que se va a llevar a cabo aquí en Santa Fe, en el estadio de la tecnológica. Sí, dijimos que junio es un mes de importantes eventos para Santa Fe. Del 12 al 14 de junio Santa Fe será sede de la Liga de las Naciones Femeninas, que tiene que ver con el volei, en la cual estará recibiendo a, obviamente, a la selección argentina, a las Panteras, a Serbia, a Corea y a Estados Unidos. Esos cuatro equipos estarán aquí en Santa Fe jugando este importante quinto weekend que será de ese torneo internacional de gran prestigio. Sobre los aspectos organizativos, ya lo vamos con el presidente de la asociación Santa Fe Sina de Volei, me refiero a Fabián Bochatay. En Sumiagro sabemos de herramientas. Por eso, en este invierno, te ofrecemos tu motosierre estilo en solo 12 cuotas de 414 pesos. Encontranos en Santo Tomé, Paraná, Esperanza, San Javier y Santa Fe. Sumiagro, sabemos de herramientas. Comenzamos con una serie de actividades, en realidad empujados por los clubes, que están todos muy motivados a poder disfrutar de lo que va a ser esta fecha, la quinta fecha de la Liga de Naciones, que se disputa aquí en Santa Fe, en la UTN. Así que los clubes han traído a los chicos y hacer este street volei, que tiene que ver con traer el volei a la calle, estar cerca de la gente, poder interactuar como lo hicieron con muchos chicos que pasaban, se sumaron a jugar y, bueno, y de paso entregábamos un material de mano con el programa de partidos y los horarios. Y, bueno, yo creo que esto tiene que ver con toda la fuerza que hay detrás. Por ahí uno pone mucho la cara, pero en realidad hay un equipo muy grande de trabajo, muchos dirigentes de distintos clubes que están trabajando muchísimo en esto. Porque no te olvides que hay una gran organización que tiene que ver con el transporte, el alojamiento, toda la logística deportiva, el montaje del estadio. Estamos trayendo dos camiones semi con todo el equipo que se va a poner dentro de la tecnología, que tiene que ver con las cámaras Zenit que se ponen hacia arriba, las pantallas gigantes, ahí participan empresas locales también. Pero fundamentalmente lo que van a poder ver con las pantallas gigantes, que son las repeticiones y los video checks. O sea, todas las veces que los técnicos piden, revisar la jugada. Y todo eso tiene animación artística, tiene música, tiene color de video. Bueno, realmente un espectáculo deportivo de primer nivel. Más allá, que no estamos hablando de lo que significa tener a Estados Unidos, a Serbia, dos medallitas olímpicos que van a estar jugando ahí con sus equipos mayores de primer nivel que tienen esos países. Así que realmente es una satisfacción muy grande que estamos ansiosos que comience esto de una buena vez. Bueno, si realizaron diferentes inspecciones aquí en Santa Fe, en la UTN, en los sitios de hospedaje, ¿cuáles son los objetivos y las pautas de trabajo de aquí a que llegue este gran torneo? Nosotros, como vos dijiste, el Mundial pasado nos dejó una vara alta de calidad, de organización, de montaje. Y hoy prácticamente vinieron a ratificar eso, fueron inspecciones de muy pocas horas. Observaron, ya sabían qué se encontraban, así que fue realmente más rutina que otra cosa. Pero la inspección más difícil fue la técnica que tuvo que ver de la empresa IMG, que es la que hace todo el control a la imagen de la Federación Internacional, de cómo iba a ser el montaje de las cámaras, que era lo que más le preocupaba por los ángulos y los espacios que ocupaba todo ese equipamiento. Bueno, así que eso fue lo que más tiempo nos llevó, pero todo salió muy bien. Vamos a hacer unas adecuaciones, colocar unas rampas nuevas para lograr que ellos puedan trabajar mejor y colocar ese equipo que pueda lograr el objetivo técnico que requiere esta competencia.